Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos En este aljibe infinito, cuanto más fijo mejor Que al sapo muy picaflor, lo cazan como chorlito Yo nací en una laguna, mi cuna fue de lodo Cosa que de ningún modo me puede desmerecer Que a la hora de nacer, renacuajos, somos todos A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo Yo no soy un estropajo, ni por decidíame hundo No es lo mismo ser profundo, que haberse venido abajo Aquí estoy entretenido, como gato en almacén Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía Que el sapo que anda en la vía, no lo para más que el tren Yo tengo una picardía, cuando suena la roldana Me escondo de buena gana, para salvar mi pellejo Que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana Aquí me voy a plantar, profundo como carozo Yo le digo al veleidoso, que por variarse desfile Sapo que cambia de algilte, siempre sapo Que otro pozo Yo le digo al veleoso, que por variarse desfile Yo le digo al veleoso, que por variarse desfile Yo le digo al veleoso, que por variarse desfile